Según el presidente de la Asociación de Almaceneros Minoristas del Paraguay, el 2020 fue un año sumamente difícil para el sector, ya que numerosas despensas registraron una gran reducción en sus ventas y algunas hasta se vieron obligadas a cerrar. Bueno, fue un año bastante atípico como para todos, ¿no es cierto?, y para nosotros también. Bien, básicamente tuvimos que adaptarnos al tema sanitario, a la emergencia sanitaria, y bueno, hubieron almacenes que de repente se dieron, digamos, con mayor afluencia de público, de clientes, debido a la restricción que había para moverse. Entonces, hubo en algunos puntos, algunas despensas, una mayor venta. Pero también en otras, en muchas otras, no fue tan así porque se vieron afectados por el cierre de colegios, por el cierre de algunas empresas, por la falta de circulación de personas, entonces vieron una merma en sus ventas. Y en general, el 2020, digamos, fue un año promedio por el tema que se está sintiendo una... veníamos como saliendo de una recesión del 2019, ¿no es cierto?, y ni bien estábamos saliendo de esa recesión económica que era a nivel general, empezó la pandemia. Para este año, desde la Asociación de Almaceneros, esperan una reactivación total de la economía, lo cual aseguraron que incidirá positivamente en el consumo y mejorará las ventas de las despensas. Falta una reactivación general, hay muchos rubros que siguen parados, ¿no es cierto?, si bien el rubro de alimentos, el rubro de, digamos, de servicios básicos siguió trabajando, salud, alimentación, pero igual hay muchos otros rubros, construcción y eso que se vio parado. Entonces, yo creo que todo eso, toda esa empresa, todos esos rubros que no estuvieron trabajando al 100%, entonces ahora estamos sintiendo los efectos. Esperamos que este 2021 sea de crecimiento en el país, que se reactive toda la economía. Nosotros, por supuesto, vamos de la Asociación de Almaceneros, vamos a estar impulsando, haciendo acuerdos para ver los beneficios que podemos buscar para nuestros socios, para las despensas, y bueno, adaptarnos a los cambios, ¿no?, a los cambios que se vienen. La Asociación de Almaceneros Minoristas del Paraguay actualmente cuenta con unos 223 socios.